Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Algunos ataques de seguridad en internet son los siguientes, el DOS o DDOs, que significa Denied of Service, ¿vale? Y lo que hace el Denied of Service, lo que quiero es que me lo busquéis y me lo defináis vosotros. Busquéis una definición y luego busquéis una noticia que tenga que ver con ello. Me explico. 2, va a salir el número 2, o el sistema operativo 2. ¿Se llama operativo de disco? No. Y aquí os lo explico, ¿vale? Un ataque de denegación de servicio es un tipo de ciberataque en el que un actor malicioso tiene como objetivo que un ordenador u otro dispositivo no esté disponible para los usuarios a los que va dirigido. interrumpiendo el funcionamiento normal del mismo. Los ataques 2 suelen funcionar al sobrecargar o inundar una máquina objetivo con solicitudes hasta que el tráfico normal es incapaz de ser procesado, lo que provoca una denegación de servicio a los usuarios, ¿vale? Voy a buscar una definición y luego un ejemplo. Noticia. Noticia. Denied of Service. A ver lo que hay por aquí. ¿Vale? Pues aquí tenéis. ¿Vale? Un ataque de 2, tumba, chat, GPT, durante horas. ¿Ok? Voy a ir de la noticia. Y me compartí el enlace. ¿Ok? No. Compartirme el enlace no es suficiente. Tenéis que hacer un resumen de tres líneas de la noticia que no sea copiar las tres primeras líneas y pegarlas. Es decir, la leéis y ponéis un resumen. ¿Que no entendéis algo? Lo buscáis o preguntáis. ¿Vale? Más ataques. Sniffing. El sniffing es, bueno, la información en internet va en paquetes. ¿Vale? Tú, por una conexión Wi-Fi, tú puedes coger los paquetes. Y una vez que coges el paquete, ves lo que está pasando por ello, lo puedes descifrar y ver las conversaciones que están teniendo o la operación bancaria que está haciendo. ¿Vale? Si se modifica la información durante la transmisión, haciendo que llegue al receptor de manera no valida o inconsistente, se llama spoofing. ¿Vale? Y el phishing, pues lo buscamos también, que es phishing. Muy interesante. Su plantación de identidad es un método para engañarle y hacer que comparta contraseña, números de tarjeta de crédito y tener información confidencial haciéndose pasar por una institución de confianza en un mensaje de correo electrónico llamada telefónica. ¿Vale? Llamada telefónica sería ingeniería social. Se hacen pasar por ello una página web que es exactamente igual que la original, por ejemplo, del banco Unicaja. Una página que es igual, no la puedes distinguir. No sé que te fijes en la URL. Bien. Y es parecido. En vez de poner Unicaja, pone Unicaja Banco. Y no es. ¿Vale? Y a ti te parece, bueno, la dirección puede ser Unicaja Banco. Y pone la página igual. Tú metes tu nombre de usuario y tu contraseña, la cogen ellos y pueden hacer lo que quieran. Así que, cuidadito. Tenéis que buscar que la dirección sea buena y tenga el candadito. ¿Vale? Que sea seguro. ¿Qué más hay por aquí? Phishing Farming. Suplantación del sistema de resolución de nombres de dominio que permite redirigir la petición del usuario a la página del atacante. Entonces, explico. Cuando yo me meto en nba.com, lo primero que hace el ordenador es enviar una petición a un servidor DNS. Un servidor DNS traduce este nombre a una IP. Una IP es una dirección que identifica únicamente, univocamente, perdón, a un ordenador. Entonces, si en vez de darme la IP de la página NBA, la buena, me dan de otra página que es de la NBA, pero es de mentira y tiene otras cosas, pues me pueden engañar y que yo meta datos que no quiero meter. ¿Vale? O me pueden robar la contraseña del NBA List Pass, por ejemplo, y ponerse ya en mis partidos de baloncesto, cambiarme la contraseña, fastidiarme de muchas maneras, como he dicho del banco, 20.000 cosas. Pues eso es. ¿Vale? Scan. Ofrecer rentabilidad muy alta por una muy baja inversión. ¿Vale? Buscamos aquí Scan. Bueno, si os venden los vídeos estos que os dicen que sí estafan directamente. A través de un correo electrónico fordulento. Una supuesta donación a recibir, bueno, esto es un poco el correo nigeriano. ¿Vale? Sitios web que tienen como intención ofrecer un producto o servicio, en realidad es falso, por tanto una estafa. ¿Vale? Redes sociales, páginas de encuentro, personas con identidad de falsa, como marines que vuelven a casa, o personas con una familia enferma, solicitan dinero a sus víctimas después de haberse ganado su confianza. ¿Vale? Aquí. Falsos premios. ¿Todo con premios detrás de esta página falsa? Aquí damos online, bueno. Vendemos esto por un euro, y luego manda el euro y no, pero esto le hace más dinero. ¿Vale? Keylogger no lo vamos a ver. Y luego lo otro, esto lo voy a poner entero. ¿Vale? Pero no lo voy a explicar. Busca algún bulo. Bulo en internet. Pero ¿cuál era? Presentador de First Taste. Carlos Sobera, ahora busco. ¿Es que había una noticia en el país? El país, Carlos Sobera. Había una noticia. ¿Eh? La difícil liberación de David Broncano y Carlos Sobera. Los presentadores no han sido detenidos, pero retirar bulos de internet, que así lo afirman con el fin de estafar a la gente, supone entrar en un laberinto tecnológico y judicial. Le han puesto una noticia de a Broncano, coido por la policía, y la gente se lo puede creer. O a Sobera. Pasan por Twitter, por Facebook, por Instagram. Y luego dirige a los usuarios a noticias falsas en páginas que simulan serlas de televisión y periódicos como La Vanguard del Mundo del País. Se hace creer que la celebridad se ha ido de la lengua y ha filtrado el secreto para ganar mucho dinero y así conducir al lector a un portal de inversión donde será estafado. Y aquí os tenéis noticias de estafas. ¿Vale? Este es el estafo con las criptomonedas. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer mañana. ¿Ok? Gracias. 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 Gracias.